Pues muy buenas otra vez, soy Rafael Delgado y vengo a hacer un tutorial sobre los errores que he tenido en el tutorial anterior. El primero que os quería comentar es el problema de los archivos caché, ¿vale? Al transferir la zona de Windows a Linux, pues nos preguntábamos antes que dónde estaban esos archivos, ¿vale? Bueno, pues he estado mirando, ¿vale? En Ubuntu Server y resulta de que me he metido en el directorio donde supuestamente están. Pero aquí no hay nada, ni archivos ocultos, ni nada, nada de nada. Pero ¿qué pasa? Diréis, bueno, pues entonces no funciona. ¿Qué pasa? He mirado en Windows, ¿vale? En el visado de suceso. Y como veis aquí, lo vais a ver ahora mismo, pues aquí tenemos que el servidor DNS ha completado con éxito la transferencia de la versión 8 de la zona tal al servidor DNS 02, que es Ubuntu Server, ¿vale? La zona se ha pasado correctamente, como lo podéis ver. Mi pregunta es, ¿dónde puntos suspensivos están esos archivos? Pues no lo sé. He buscado por todos lados, en Barleaf, Barleaf, Bin, me parece. Aquí tampoco hay nada. No hay nada, nada, nada. Vamos a probar en USR. Y aquí solo hay un archivito, que no nos dice nada. Vamos a probar en ETC Default. Y como veis aquí, está este archivo de configuración, que no es nada. Pero bueno, esté donde esté, la zona se ha transferido, ¿vale? Y como podéis ver, el servidor que se resuelve, se resuelve localmente. Y el visado de suceso dice que se ha transferido correctamente la zona. Ahora, no sé dónde Ubuntu guarda esos dos archivos, tanto el de la zona inversa como el de la zona directa, ¿vale? No sé dónde los guarda. Entonces, pues... No sé exactamente dónde los guarda, pero por ejemplo, para seguir... Vamos, para más pruebas, pues aquí tenéis otra, ¿vale? Bueno, me resuelve el hub que tengo aquí, ¿vale? Y la única configuración que tengo en Ubuntu Server es esta. Esta es la única configuración que tengo. Mi dominio local, tipo esclavo y los maestros, que es Windows. Así que la única manera sería indicándole un fichero file y ya está, ¿no? Pero vamos, esta es mi manera de hacerlo. Investigaré y lo diré más adelante si encuentro dónde están los archivos temporales. El cual utiliza Bind para transferir la zona a la hora de resolver las resoluciones. Y ya está. Otra cosita que quería decir es que en el vídeo anterior he liado la matraña grande instalando el servidor de HCP, ¿vale? Que se me fue la pinza y no... Y no... Y eso no hace falta hacerlo, ¿vale? Y nada más. Y bueno, sí, también la parte de que estoy creando en los archivos de zona de Bind, ¿vale? Indicando la directiva file y todo eso también... O sea, hay que saltárselo en el vídeo porque intenté hacerlo de esa manera, pero no. Al final lo he hecho de esta, ¿vale? Y ya está. También comento en el vídeo anterior que Bind es el servidor DNS de IUNI. Eso es mentira. Es uno de los servicios que hay, ¿vale? Hay muchísimos servicios DNS en IUNI, ¿vale? Entre uno de ellos está Bind 9, ¿vale? Que se puede decir que es el que más... Es libre y es más utilizado, ¿no? Y es aparte de ser libre. Y qué cosillas más me quedaban que expliqué en el otro vídeo. A ver si lo recuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Vale? Cuando la configuración de las dos zonas, tanto la directa como la inversa, ¿vale? Os dije aquí, en transferencia de zona, que elijáis esta opción, ¿vale? La de solo a los siguientes servidores, no. Esta, ¿vale? La podéis dejar, ¿vale? Os dije que para mayor seguridad y todo ese rollo, ¿vale? Olvidadlo. Lo podéis hacer también, pero esta opción solo sirve para... Por si no queremos añadir a esta pestañita los servidores de nombre Y solo permitirle a un servidor la transferencia de zona, ¿no? Nosotros elegimos la segunda opción, ¿vale? Que solo a los servidores nombrados en la ficha de servidor de nombre. Es decir, Ubuntu Server está nombrado en la ficha de servidor de nombre. Pues ya está, no nos vamos a complicar más. Y esta es la opción que viene por defecto y es la que dejamos, ¿vale? Solamente hay que agregar a los dos servidores de nombre en la ficha. Y por último quiero decir que los ficheros de zona de Ubuntu Server, ¿vale? Los podemos llamar como nos salga de las narices. Hablando claro, ¿vale? Los podemos llamar como queramos. Lo que pasa es que yo les he dado nombres técnicos, ¿vale? Pero los podemos llamar como queramos. Los podemos llamar Pepe, Pepa, como queramos. Eso para que los serváis. Y ya está. Ya creo que he resuelto todos los errores del tutorial y ya está. Y espero que... Espero mejorar mis videotutoriales. Y... Hasta el siguiente.